Bueno, el cuadro de situación que tenemos en la provincia del Chaco, pero sobre todo en el epicentro acá en Resistencia, estamos con 28 casos confirmados, 142 casos negativos, o sea, ya descartados, y bueno, tenemos más de 100 casos en espera, digamos, de resultados de sospechosos. Como noticia buena, los últimos 10 casos negativos fueron por primera vez hechos en la provincia del Chaco, en el laboratorio del Hospital Perrando, o sea, hasta ayer teníamos 132 casos negativos hechos por el Malverán, y estos últimos 10 se han hecho acá ya en el Hospital Perrando. Bien, entonces, estos últimos 10 estudios se hicieron en el Perrando, ¿cuánto tiempo precisamente nos ahorramos con lo que teníamos cuando se mandaba a Buenos Aires y ahora con los estudios que se hacen acá en la provincia? Nos ahorramos casi en 24, en menos de 48 horas podemos tener los resultados, desde el hisopo hasta que está en el resultado, y antes las primeras 48 horas las perdíamos en hacer el panel viral y bueno, y el envío hasta que llegue, y después de que llegue allá eran 72 horas para el resultado. O sea, teníamos un delay de 5 o 6 días hasta obtener los resultados. Recordar que los resultados obtenidos ayer tratan de 5 o 6 días atrás. Así es. Bien, doctor, ¿cómo se está preparando para lo que pueda ser precisamente un pico en el país en torno a la cantidad de casos que puedan darse? Bueno, el pico es ineludible porque ha pasado en el mundo y el virus se propaga muy rápidamente por la forma que tiene tan fácil de unas gotas, superficies, el no lavado de manos, la mala costumbre de abrazarnos, besarnos, tocarnos, pasar la mano, después llevarnos las manos a la cara, entonces ingresa por mucosa ocular, nasal o bucal, lo que hace que sea muy infectocontagioso y bueno, y no solamente aquí, sino en todo el resto del mundo ha producido infecciones masivas. La verdad que nosotros estamos, no paramos a hacer testeos para tratar de aislar los casos sospechosos y que no sigan contagiando para evitar nuevos contagios en la sociedad, para eso es necesario que la gente tome conciencia y acate el aislamiento social, la cuarentena con responsabilidad civil y social porque nos pone en riesgo a todos. En cuanto a los casos graves, que sabemos que hay un porcentaje pequeño que lo hacen y bueno, estamos preparando, por un lado el Hospital Perrano está construyendo un pabellón de terapia intensiva para respiratorios, se han conseguido desde Nación que vengan 10 respiradores nuevos a la provincia del Chaco para mitigar esta contingencia posible y bueno, estamos hablando con clínicas sanatorias y bueno, tratando de organizar la terapia del Hospital Perrano, tanto la guardia como la terapia, para tratar de estar preparados para lo que pueda llegar a ser. Claro. Doctor, y en cuanto al sistema privado, también están trabajando en coordinación con las clínicas sanatorias de la provincia para que aporten también a un eventual pico? Sí. Bueno, las clínicas ya han tenido que trabajar porque hay casos en, no quiero dar nombres, pero ya hubo casos en varias clínicas y hay una clínica que está preparando un pabellón especial de aislamiento solamente para casos de esto. Yo creo que con el tiempo van a tener que todas las clínicas tomar medidas porque estas infecciones, digamos, que requieren de aislamiento para el control de infecciones, sobre todo para resguardar la salud de los trabajadores, de la salud y poder brindarle atención a los pacientes. Perfecto. Bien, doctor. Bueno, ¿cómo califica lo hecho hasta ahora? ¿Se puede hacer un poco más? ¿Se está llegando con el tiempo y con todo lo que ustedes se proponen para poder mitigar los efectos del coronavirus en el Chaco? Hacer siempre se puede hacer más, siempre. Por lo menos una primicia para mí, siempre se puede dar más y mejor. Porque si no, uno se pone un techo que no es real. Ahora, también hay que ser realistas en el país, en la situación en la que estamos, que hay países del primer mundo que no, con toda la logística, con toda la infraestructura y los recursos, y lo ha superado. Pero sería mentirte decirte que nosotros tenemos más recursos que estos países. Entonces, obviamente que a nosotros nos va a hacer mucho más daño. Pero lo que yo necesito es que haya más gente comprometida e involucrada, sobre todo los profesionales de la salud. Vemos mucha gente que trata de salvarse, por decirlo ellos mismos, antes de que... La verdad que los que sentimos esta profesión de vocación, nos preparamos toda la vida para esto. Entonces, este es el momento de mostrarlo. No es el momento de hacer reclamos, ni es el momento de ir a los domicilios, tomar las muestras realmente, o el que pueda ayudar desde la casa, haciendo los llamados a la gente, que hay mucha gente aislada y está esperando ese llamado, ese control. Hay muchas formas de ayudar. Yo invoco a todo ese espíritu de vocación por el cual han elegido la profesión o han elegido la carrera sanitaria, que es el momento... Aunque sea muy poco, un granito suma. Porque si no somos muy poco los que estamos en el frente y eso lleva un desgaste con el tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poner lo mejor de cada uno. Con los recursos que tenemos, tratar de darnos respuestas. La sociedad después va a reconocer el trabajo y el esfuerzo. Pero yo trato de hablarle a la vocación de cada uno por la que eligió esta carrera. Así es. Bien, Nicolás Iván Kubil, como siempre le agradecemos la comunicación aquí con Ciudad Televisión. Vamos a estar en contacto para ir viendo el minuto a minuto de cómo están trabajando los servicios sanitarios en la provincia en torno a esta pandemia. Bueno, no, agradecido soy yo y sobre todo a la gente. Llevar tranquilidad que hay gente involucrada y comprometida en esto y estamos haciendo lo mejor. Si no llegamos más efectivo a cada casa es porque somos muy pocos. Y la verdad que hay que ir de un lado de un domicilio a otro. Pero los números hablan de que el trabajo se está haciendo. Tenemos más de 300 muestras de hisopados hechas. Entonces yo creo que eso tiene que ser notado por esta sociedad. Apelamos a la responsabilidad civil. No salgan de sus casas. Por favor, solamente las necesidades básicas. Cuanto más salgamos, más nos exponemos y más carga viral vamos a tener. Entonces, si todos respetamos la cuarentena, esto puede terminarse antes. Depende de nosotros. Es la única lucha o guerra, como quieran llamarla, que se gana sin hacer nada, quedando en nuestras casas, en nuestras familias. Aprendiendo también lo importante que es crear un vínculo en la familia. Capaz que es momento de repartir y empezar de vuelta. Así es. Doctor Iván Coví, gracias. Muy amable. Gracias, doctor.